La secuela de Gravity Rush, un juego que quizás muchos hubiésemos deseado jugar en una Playstation Vita ya que disfrutamos de aquella primera entrega precisamente en esa portátil de Sony que a día de hoy prácticamente se está quedando más que abandonada, ¿no? Bueno, pues atentos porque el director de Gravity Rush 2 ha hablado de Playstation Vita, de Playstation VR y también de otros detalles de este Gravity Rush 2, ¿se estudió para portátil? Sí, esta secuela de Gravity Rush se estudió llevar a Playstation Vita pero al parecer según cuenta era demasiado ambicioso Durante una retransmisión de Dengeki Playstation, el director de Gravity Rush 2, Keichiro Toyama ha dado algunos nuevos detalles sobre el desarrollo de la secuela Toyama mencionó que el juego fue considerado también para Playstation Vita donde se lanzó el original pero según evolucionaba el proyecto se expandió más de lo que podía ofrecer la portátil El equipo consultó con Sony y decidió aprovechar Playstation 4 Toyama pide disculpas para aquellos que lo querían en Playstation Vita pero cree que la calidad final conseguida justificará la elección El director dice que se ha desarrollado con atención al mercado internacional desde un principio pero en lugar de copiar lo que hacen los estudios en Occidente querían centrarse en aquello único que podían hacer en Japón Sobre Playstation VR, la realidad virtual de Sony No hay planes de adaptar Gravity Rush 2 a esta tecnología aunque parece que se hicieron con pruebas y era interesante Toyama dice que es una lástima que las pruebas se queden de manera interna pero por el momento no hay nada confirmado salvo que en un futuro se podría dar otra experiencia de control de la gravedad en realidad virtual Recordamos que Gravity Rush 2 se lanza el próximo año en Playstation 4 y como siempre aquí en Splash TV Games seguimos pendientes de cualquier tipo de información que se produzca en torno a esta esperada secuela que en esta ocasión lucirá este universo con las leyes de la gravedad más realista que nunca en Playstation 4 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!